¿Qué tal amigos de Ahora Tabasco Noticias? Bienvenidos a un miércoles de chismesito del bueno para todos ustedes. Agradeciéndoles a todos aquellos que nos ven a través de nuestras redes sociales y sobre todo que nos sintonizan por 99.1 de Oreja FM. Pues ¿qué creen? Leonardo DiCaprio fue captado por las cámaras con su novia Victoria Ceretti en Los Ángeles, allá en un restaurante mexicano, donde ellos intentaron pasar desapercibidos. Ojo aquí, lo que no pasó desapercibido fue el anillo que llevaba la modelo. ¿Será que Leonardo DiCaprio por fin, por fin va a dejar la soltería? ¡No! Aquí en los comentarios déjenos ustedes sus comentarios para saber qué onda con ese chismecito. Cambiando un poco de tema, pues Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, estuvo a punto de separarse del comediante, así como lo oyen. Pues en el podcast que conduce a Aislin Derbez, hija del comediante, pues declaró que yendo a terapia se dio cuenta que pues no era posible vivir con Eugenio Derbez y iba a dejar esa relación, puesto que se interponían entre ellas su vida familiar y su vida artística. Obviamente hasta la fecha buscaron como que la solución para mantener todo en balance y pues todo fluyera de manera correcta. Las declaraciones que dio fueron las siguientes. Ir a terapia me llevó a tomar la decisión de separarme de tu papá. Vivíamos juntos gracias a la terapia. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo bajo el mismo techo con tu papá. ¿Cómo estábamos viviendo? Fueron las declaraciones que dio la cantante. Y para finalizar esta sección, pues tras el lanzamiento del nuevo disco de Shakira Las Mujeres No Lloran, pues en Times Square se presentó ayer por la noche. Entonces, hay rumores de que posiblemente pueda dar un concierto gratuito en Ciudad de México. Así como lo oyen, de hecho salió la puesta en gira, donde pues en todos los países de su gira mundial aparece México. Pero trasciende y se prevé porque internautas sienten que puede dar un concierto gratuito como lo dio en el Times Square en Nueva York. Así que si saben algo de ese chismecito, déjenlo a través de nuestro número de denuncias o en los comentarios. Si saben algo más, pues ya saben, a través de todas nuestras redes sociales nos pueden seguir y mandar chismecito del bueno. Yo soy Javier Tello y esto fue Déjame Te Cuento. Bye.